¿Cómo quitar el olor a humedad de un abrigo? Tienes un abrigo que huele a humedad y no sabes cómo quitar ese olor desagradable. En este video te mostraremos algunos trucos sencillos y efectivos para eliminar por completo el olor a humedad de tu abrigo y dejarlo como nuevo en poco tiempo. No te lo pierdas. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Necesitará 1. Detergente 2. Bicarbonato de sodio 3. Vinagre 4. Cepillo Paso a seguir. Número 1 Dado que seguramente la prenda ha estado mucho tiempo cerrada en el armario, lo primero que debes hacer antes de empezar el tratamiento para eliminar el olor a humedad del abrigo es comprobar si hay presencia de mojo. De ser así, debes eliminar el mojo antes. Para hacerlo, lava el abrigo a mano, frotando la zona donde haya mojo con detergente y la ayuda de un cepillo. Repitiendo este proceso, lavese que haga falta hasta eliminar por completo el mojo. Número 2 A continuación, debes poner el abrigo en la lavadora según las indicaciones del fabricante. Pero antes, debes hacer lo siguiente. Diluye el tercio de una taza de bicarbonato en una taza de vinagre y coloca esa mezcla en el compartimiento donde se pone el detergente. Puedes poner el suavizante con total normalidad. De esta forma, aparte de quitarle el olor a humedad, evitará que no quede ningún olor a vinagre. Aunque de toda forma, no debería impregnarse de ese olor. Número 3 Cuando el periodo de lavado termine, saca el abrigo de la lavadora. Si el abrigo, ya no desprende olor a humedad perfecto. No obstante, si aún puedes percibirlo, vuelve a repetir la operación. Ya que a veces, cuando ha estado expuesto ese abrigo por mucho tiempo, es más difícil erradicarlo. Número 4 Cuando ya no huelas la humedad, debes secar el abrigo. Algo que es importante hacerlo bien para que tu problema no se vuelva a producir. Es muy recomendable dejar el abrigo tendido al aire libre, secándose con el sol y no cogerlo hasta que esté completamente seco. En este momento, puede usar alguno de los productos específicos que hay en el mercado para perfumar la ropa. Número 5 Una vez el abrigo esté completamente seco y antes de que lo guarde en el armario, deberás asegurarte de un par de cosas. Es muy probable que tu abrigo haya cogido ese olor por la humedad que había en el armario, por lo que antes de colgarlo, si no quieres volver a repetir este proceso dentro de un tiempo, debes eliminar la humedad del armario. Para hacerlo, te aconsejamos dejarlo con la puerta y cajones abierto durante un día entero, con carbón vegetal o cualquier otro producto que atrape la humedad dentro, asegurándote así, eliminar el olor a la humedad del armario. Número 6 Si a pesar de todo esto, el olor a la humedad de tu abrigo reaparece al cabo de poco tiempo, lo más seguro es que tenga un hongo. Para eliminarlo de forma definitiva, sumerge el abrigo dentro de agua mezclada con media taza de bicarbonato y déjalo en remojo durante 30 a 40 minutos. La acción del bicarbonato debería bastar para acabar con el hongo y liberar tu abrigo de cualquier mal olor.